¿Cómo te llamas? Arturo Ochoa Arturo, cuéntanos, ¿cuál es el motivo de que ustedes se hayan reunido como grupo para estar en esta actividad? Bueno, habíamos visto la problemática acerca de la seguridad aquí en Lima Bueno, en Lima se genera un problema en Perú, ¿no? Y queríamos atacar de alguna manera, además que nosotros somos desarrolladores Y era la oportunidad perfecta para que nosotros podamos apoyar en algo, contribuir al país Y aparte que esto de los concursos como que emociona, ¿no? Esto es parte del norte Así que decidimos atacar el problema de la seguridad respecto al transporte Haciendo una aplicación, ¿no? En lo que hemos pensado es una aplicación en la que las personas comunes y corrientes Puedan consultar un directorio de vehículos de ese estilo Me voy a subir a un taxi y consulto la placa Y puedo ver si este taxista ha cometido infracciones en un corto periodo de tiempo O tiene un registro de sanciones alto, ¿no? Entonces es peligroso, no me subo ahí, ¿no? Y cosas así en el transporte y otro que también es la ruta, ¿no? Ahora, con el constante cambio de rutas uno sabe si yo me quiero ir de acá hacia Chorrillos ¿Qué ruta? ¿Qué carros somos, no? También vamos a presentar una plataforma que nos permita que las mismas personas, ¿no? Digan por dónde pasa esta ruta de transporte, ¿no? Es más o menos para guiarnos La idea es que ustedes como desarrolladores contribuyan también a la información de la sociedad ¿Cómo se sienten dentro de esta corriente de poder generar cosas a favor de otras personas? Ah, no, el país es excelente Creo que en general no solamente la movida de Open Data Sino la movida de Top Web Libre, ¿no? Se trata de compartir, se trata de hacer algo que nos beneficie a todos, ¿no? Y nosotros encantados porque nosotros no venimos no solamente a entregar parte de nuestro código Sino a aprender de las otras personas que también están con nosotros Que están desarrollando a nuestro lado ¿Algo más que nos quieras contar? Bueno, es la primera vez que estamos aquí en esta iniciativa Nos ha parecido bastante interesante Mis compañeros están bastante emocionados trabajando, dando el duro, sabemos que podemos Y nada, esperamos que nos vaya de la mejor manera Y lo importante aquí es pasarla bien, ¿no? Gracias, gracias Gracias